en el vídeo voy a hacer unas deliciosas hamburguesas hechas en casa y en la casa deliciosa bien fáciles de de preparar y lo mejor de todo es que van a estar rellenas de queso por dentro y un viernes un sábado un domingo o cualquier día que tú quieras la puedes hacer pero si estás ver como yo voy a hacer estas ricas hamburguesas o cheeseburgers quedar en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento bueno aquí hay tres libras y media de carne esta carne de res molida ground beef y ya sueli le puso los sazonadores verdad le está poniendo los sazonadores cebolla en polvo usted le pone lo que usted quiera pimienta en polvo ajo en polvo un poquito de cada cosa esto es para dar un poquito de pique si le gustan picantito cayena pimienta cayena y sazonador de sal adobo o sal al gusto y le puse un poco de orégano porque aquí tengo sofrito hecha en casa para los que no saben que sofrito el pimiento cebolla ajo recao todo molido en la licuadora pero lo puedes igual cortar y en pedacitos si te gusta le vamos a echar aproximadamente 4 cucharadas grandes de sofrito o le pica cebollita pimientito ya creo que lo repetí y lo mezclas muy bien con la mano tus manitas limpias si te da cosa tocar la carne usa el guante ok esta cosita que está aquí es para hacer nuestras hamburguesas para hacer los hamburgueses pero esto yo lo compré en el dollar tree aquí en eeuu es para medirlos ok pero igual lo puedes hacer con la mano de un site que tú prefieras ok y ella le va a echar el queso de tu preferencia opcional si no le quieres poner queso no se lo tienes que poner estamos usando queso de papa lo que en inglés se llamaría el queso cheddar cheese puedes usar queso americano queso provolón queso suizo de tu preferencia ok lo puede ver un poquito échale le voy a echar más si échale si yo sé pero esto va a ser un layer de una parte de abajo ok ya te entiendo pero aquí perdón que no te estaba grabando ok voy a poner un queso completo que dice que y poner más arriba entonces le voy a poner más y con la tapa si es para la tapa si va a coger la tapa ahora entonces con la tapita lo presiono un poquito hacia abajo ok aquí tengo una parrilla que es para hacer hamburgueses dentro de la casa puedes hacerlos en un sartén puedes hacerlos en la parrilla afuera con carbón como tú mejor creas nosotros lo vamos a hacer aquí así que la puse a calentar a fuego mediano alto mientras ella va haciendo las hamburguesas ok ya vieron o sea de igual puedes usar una tapa que tenga de cualquier cosa o tu mano con el carne con la mano lo presionas ok entonces ella le le puso ya verdad el queso estaba usando queso en tajadas pero puedes usar el queso molido el que tú quieras y le pongo un poquito arriba para cubrirlo con la tapa lo de eso o con la misma manita lo presiona ok y aquí hay dos y así sucesivamente vamos a seguir haciendo los otros vas a hacer uno con la mano por si no tienes la cosita ok con la mano con la mano con la mano con el queso con el queso y lo cierras y le das la forma y el tamaño que tú quieras ok y ya tenemos otro ahí y así sucesivamente ok ya tienen la idea como termine de hacerlo pues te mostramos verdad obviamente esto sale más grande eso sale más grande pero se achican se pone más pequeñito por la carne ok ahora aquí en el grill yo le voy a echar un poquito de aceite un poquito de aceite aunque esto suelta grasa pero ese sartén o esa taquilla no es muy buena y lo dejamos ahí al fuego mediano alto que se cocinen como sabemos acuérdense no lo corten no lo presionen hacia abajo con la espátula tranquilo lo dejan quieto al fuego ni muy alto ni muy bajito después de unos cuantos minutos lo vamos a bolsear y lo cocinamos por el otro lado como sabemos que están listos cuando los jugos que salgan de la carne corran limpios salgan claros no rosados porque si salen rosados o rojo todavía la carne está cruda ya lo dejé como 8 minutos ahora lo volteamos no lo tocan lo dejan quietecito y lo cocinamos de igual manera como les mencioné no prieten no hacen así no dicen quietecito vamos a dejar lo tengo el número 6 mi estufa eléctrica y lo dejan que se cocinen tranquilito salieron 9 salieron 9 de 3 libras y media 9 burgers de ese tamaño que está ahí esto es opcional pero pueden tostar el pan aquí estamos usando la tostadora no tienen que ponerle la parte de arriba es nada más que para tostar el pan enseña como queda mami ya ella hizo alguno mira esto es opcional si lo quieres hacer tostas el pan un poquito con un poquitito de mantequilla si deseas todavía o spray no aquello está más lindo mira esto es la parte de abajo esta es la parte de abajo y acá tengo verdad algunos que ya están hechos acá pues mira ahí está la lechuga mayonesa ketchup tomate lo que usted quiera pepino que ahorita lo voy a sacar pepino de estos largos opcional verdad así que y la mostaza que por ahí viene ahorita ok unas hamburguesas hechas en casa recuerde se lo pone en la parte de abajo del pan esta es la tapa la que es más redondita y usted le pone lo que usted quiera lechuga lechuga tomate si le gusta el tomate si le gusta la cebolla le puede poner cebolla cruda o cebolla hecha como usted quiera se nos olvidó hacerla ya me gusta con mayonesa y me gusta con ketchup también mostaza ya usted creía su propio verde es más déjame echarle un poquito de un chingo a la madre y espérate me voy a enseñar para que enseñaras el tuyo y con una cuchara un cuchillo lo que sea si quieres echarle sal al tomate le puede echar sal yo no le voy a echar sal y por aquí está Suailene haciendo el quién el de Jonathan Jonathan se va a comer dos le está poniendo lechuga le va a poner tomate la japonés cebolla cruda esa la come y ya y Suailene como posiblemente lo va a coger con pepinitos voy a cortarlo para que lo vean como se ve por el dentro esto es un burger monster mira el queso no se si lo ve ahora que adivio esta bueno no te olvides suscribirte yo te voy a ir comiendo hasta la próxima si Dios me lo bendiga mañana y siempre vale para que ir para McDonald's y Burger King cuando puedo que usted la haga ahorita te olvides ¿verdad? ¿verdad? ¡hah! ¿verdad? me lo 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 lo